No, no ha sido ese el objetivo de la reunión, de ninguna manera, como te digo. Y queda claro también en lo que manifiesta la gobernadora en su tuit, ¿no? Ella lo dice, digamos, habla de un referente, un dirigente de la oposición. Tenemos roles muy distintos, es sano que sea así, pero también las temáticas del desarrollo, insisto, necesitan de consensos entre gobernantes y quienes jugamos un rol de oposición constructiva. La otra especulación, quizás la más que más se ha repetido, que más generó análisis de esta fotografía, tiene que ver con la situación suya como persona que ha iniciado una acción de carácter judicial con el tema catedral. Y si esto no es una búsqueda de acercar posiciones en este sentido sobre el tema catedral, entre otras cosas, por su rol como demandante, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad que el tema catedral, por supuesto, se tocó. También en este caso tenemos posicionamientos y posturas diferentes. La gobernadora siempre ha sido afín y ha respaldado este proyecto. Vos sabés que la postura que yo tengo ha sido muy crítico. Por supuesto, siempre digo que nosotros también estamos a favor de la modernización del cerro, pero discrepamos con el proyecto, discrepamos con todo el proceso y por eso también apelamos a la justicia, solicitamos una cautelar que está vigente y bueno, cada uno tiene su postura. Eso no quita, no obsta que uno pueda dialogar y hablar. Eso es necesario e imprescindible. La charla, digamos, no tuvo esa finalidad y tampoco es que se arribó a una conclusión. Obviamente es un ámbito como ese. No podría ser de esa manera. Sí, creo que siempre es bueno y siempre lo dije yo sobre el tema catedral, he hablado con todos, absolutamente con todos los que me lo pidieron. Imagínate, no voy a dejar de hablar con la gobernadora de la provincia de Río Negro, ¿no? Pero juntamente no hubo una invitación a que usted deje de ser demandante o alguna solicitud en este sentido. Arabella Carrera fue absolutamente respetuosa de la postura que yo tengo. Obviamente es una persona de convicción y sin carácter, también me manifestó su perspectiva, ¿no? Que es diferente de la que tenemos nosotros. Y bueno, ahora también hay en curso o en espera la definición, después de también la feria, una resolución o una decisión de la Cámara que vos sabés que a partir de, digamos, de la decisión que toma el legislador Ramos Mejía centralmente y luego la legisladora Edith Garro generó una situación un tanto compleja en el marco de la causa. Bueno, nosotros hemos hecho nuestra presentación. Es bastante técnico y largo de explicar, pero básicamente cuatro demandantes, digamos, firmamos contra una resolución y Ramos Mejía había firmado contra la ordenanza. Esas dos causas se unificaron, ¿sí? Y ahora, en realidad, lo que hace Ramos Mejía es, sí, al haber renunciado, pide que se separen las causas de nuevo para que, estando vigente de nuevo la ordenanza, cuando pase a estar vigente la ordenanza, la resolución, vos sabés qué, digamos, quedaría abstracta. Eso es lo que está en juego ahora. Nosotros hemos hecho una presentación y ahora está pendiente la respuesta, digamos. Pero esto ha dado un giro a la cuestión y generó un escenario más complejo y te diría incierto en este momento. Gracias.